Buenas noches, buenas noches oyentes de la Monumental a Radio de Costa Rica, un gusto saludos a todos ustedes esta noche de miércoles en el Ciclón 935, una vez más don Jorge, saludarlo aquí en Monumental, estamos ya de la semana pasada con el Ciclón, hoy el equipo del BCR Pizzajá, un equipo de citas creativas del equipo, y usted como patrocinador ya 23 años en esta línea, es que espera, don Jorge, saludos, saludos, y de todo, realmente pues como siempre al igual que todos los años ansiosos de que inicie la competencia, bien preparados, al igual que las años todos los años, pero bien preparados con conciencia, ahorita sabemos las cosas que pueden pasar en la carretera, pues siempre sabemos que esto es un deporte, cualquier cosa puede pasar, cualquier día, sin embargo pues ya poco a poco superando esa etapa de transición que también hemos pasado los últimos dos años, con un Pablo Mugano mucho más fuerte, y con un equipo de muchachos que igual se va haciendo ya teniendo más madurez, con Alan Morales, con Luis Miguelos y el mismo Eric, que son muchachos que poco a poco ya ivan teniendo más madurez, aunque siempre siendo hombres jóvenes, y este año algo que nos ha sido realmente bueno ha sido el refuerzo de Pablo Vargas y Pablo lo rescatamos que estaba un poco abandonado realmente del ciclismo falta de entrenamiento, falta de motivación tal vez pero bueno, porque no volver al equipo en el que nació nosotros que lo sacamos de huevos nacionales hace muchos años un ciclista muy inteligente para correr un excelente refuerzo en la carretera y creemos que con este equipo tenemos las armas suficientes para enfrentar la huelga y sobre todo un hombre de experiencia, un líder que lo pueda guiar aunque no sea necesariamente el campo es correcto, la experiencia de Pablo es sabida el hecho de que haya ganado tantas etapas a través de su vida tanto a nivel nacional como a nivel internacional dice mucho de la capacidad que tiene para leer la carrera es muy inteligente en la carretera desde que se eliminó por reglamento la comunicación por radio entre el entrenador y los ciclistas pues hace falta esa persona de experiencia y que sepa leer la competencia y pues nosotros no lo teníamos y tenemos que hablar con Pablo, lo tenemos estamos conversando con Don Jorelí Gutiérrez esta noche en el ciclo 935 Don Jorel, es claro reconocer a ustedes la paciencia tanto del Banco de Costa Rica como la de Pizza Hut el hecho de apostar, son dos años sin ganar siendo normalmente un equipo protagonista fuerte de la Costa Rica ¿Qué conclusiones se ha pasado esos dos años que han tenido que esperar y ver otro equipo ganar y no necesariamente empiece a reposar? Bueno, realmente es el futuro, la empresa que no está acostumbrado a ganar pues uno quiere siempre ganar, quiere seguir ganando realmente en el momento que se dio la transición nuestras esperanzas estaban centradas en Gregory sin embargo pues a Gregory igual por esa fortaleza y por lo bueno que era pues tuvo la oportunidad de fichar como equipo extranjero y se fue de nuestras filas así que nosotros esperábamos pues con Gregory pasar esta etapa de transición sin embargo pues para nosotros sigue siendo un gusto ver a los muchachos que salieron de nuestras filas ser los que ganan como era el año pasado que ganó el negociariano, el trabajo que sigue haciendo el hijo a pesar de su veteranía el Rave todos ellos tuvieron muchachos que en algún momento tomaron parte nuestra y en el corazón nos seguimos queriendo y admirando mucho por supuesto pues no están no están ganando por la marca pero sabemos que siempre tenemos un producto de arena y el barco siempre les hablaba el especial presidente del barco es decirle que don Jorge que él siga apostando a lo que es la juventud sobre todo a lo que es el crecimiento muchachos sí, ha sido increíble en esta parte en este momento lo desarrolló el barco de Costa Rica el barco sí el barco sí el barco es muy hermoso el barco es muy hermoso y sabe que es Mario Rivera la actual directora y se ha ido apoyando ese concepto así algunos de ustedes el dueño es es el cuerpo técnico ...como el asesor del corteo, háblenme de cada uno de los corredores que usted tiene ahí para que puedan aspirar una base de cada uno de ellos. ¿Te gusta hacer esto? ¿Nuestra obra? Gracias. Para que usted la pueda dar vuelta a la parte. ¿Para que sí? ¿No hay nada que proteja? ¿No? 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 Y es el Lobato, ¿verdad? Siempre dice... Estad no reciclijo de que va a tener en menos éxitos. Estamos estamos el trabajo en la canapena. Al igual, mejor y Andrés. El hombre con los hombres, este... también es un muchacho nuevo. Este año... ha estado un poco enfermo. Por lo menos, así que parece que estos son los dos... ...Un Lobato. ¿Tablamos? Básicamente, Eric tipo. Eric es un muchacho. el año pasado, pero tiene un talento impresionante, un talento de nato, desarrollando, tratando de lo mejor a su carácter, más competitivo, que se nos ha hecho muy pausado, nos ha ganado tranquilamente todas las carreras en el escritorio de este año en el handbike, y en la ruta cada uno tiene su talento, y ahí pasamos a los otros cuatro corredores que también son las que más opciones tienen para poder afigurar por etapas, y con algunas de las clasificaciones como Fabricio, Fabricio se ha hecho muy fuerte, también se casó hace un par de años, y eso lo va a ponerse un poco, sin embargo este año, para que no quede ser chiquitita, vemos que se va a hablar, o sea que viene bien afinado, viene bien afinado para la vuelta, Pablo es un cerebro, la primera, es un ciclista que se encuentra por todos, es el verdadero, un gran compañero, sobre todo el cerebro, Pablo Vargas, que se reintegra este año al equipo pero con el cerebro, en la carretera, el asistente técnico de ustedes en la carretera, el asistente técnico de los ciclistas que tienen ellos, sus compañeros, el técnico también, y de ahí pues creo que Alan, los grandes, y Pablo Vargas, son los que están a veces en estos momentos que son jugadores, producciones físicas, a veces han sido destacados en el ascenso, como es el campeón en el ascenso, por qué no para estar peleando con los hombres de montaña, y claro que es un ciclista muy completo, verdad, de manera que esperamos que pueda ganar las etapas, entonces si no tiene y que esté en la carretera, galeamos con la de la vuelta, así que ese es un buen paso rápido, por los siguientes ciclistas que tenemos en el ascenso. Bueno, como decimos que en el ciclismo, que ha visto en los últimos 23 años, sobre todo, hablamos de los últimos que lo dedicaban, se ha visto en la vuelta a Costa Rica, y hacia donde pinta esta carretera. Bueno, yo creo que lo más importante es la organización, la organización, que se ha reglamentado cada vez más, la competencia, cada vez más, tratamos de aplicar, la organización, el uso, siempre, creo, siempre he ido, he dicho que hemos pasado en diciembre, en era que la vuelta, tal vez no tenga el nivel que podría tener, pues, cuando está fuera de la temporada de muchos países, pero bueno, al final del diciembre para nosotros es una tradición, pero que se ha reglamentado mucho, se ha pegado más a las instituciones internacionales. Lo más importante es que la prevención, que ya no ha dado las escasas de las instituciones de hectáreas, que no tiene esa importancia, y el trabajo que se supone como Héctor Campos, y que ha llevado el capital de Cabrera, en Cabrera, en España en particular, creo que ha sido un par de las apariciones. Estamos conversando con don Joranín Gutiérrez, el mero mero del mes de y luego repinzajar a tu papá, que se ha dicho que no lo hubiera metido como antes era, él lo metió a usted y luego le dejó el churruco. Bueno, sí, él siempre es un gran aficionado, sin embargo, pues, ya está bastante retirado en términos generales de las canchas, así que era un poco más en la casa, con un que después se me complica asistir a estos eventos y que todas las cosas que siempre están produciendo. Haremos las etapas. ¿Qué piensas de la noche y del Cerro a la muerte, y sobre todo las etapas que han definido para esta vuelta 2012? Bueno, yo creo que, en los últimos años, la etapa que se ha agregado, sobre todo la que se ha comenzado, que se ha comenzado, que se ha comenzado desde hoy. Realmente es una etapa que los mismos ciclistas, como la vuelta estaba bastante definida a la manera relativamente tranquila, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, de hecho, se ha definido más en el descenso que en el descenso. Parece mentira, el frío se ha afectado más que en la conducción física, sobre todo el estado bancario de los colegios, 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 así que ha sido la misma tipo de cuesta, es una cuesta más llevadera para el campo. Creo que la haberla cambiado por la etapa dominical, también hay gente que no la conoce, en términos generales, y en llegar a las elecciones generales por el mercado, es algo bien difícil, que nos tome unas tres horas, tres o cuatro horas, de Japón a Dominical, vamos a estar llegando a los medio del día, a Dominical, para hacer esos 35 kilómetros de ascenso hacia Pérez el León, un ascenso explosivo. El año pasado, si ustedes ganaron cuenta, en esa etapa, solo coronaron un grupo de montaña, dos o tres ciclistas, entonces, definitivamente, es una etapa que se distrae. Creo que ganó Gregorio, en esa etapa, a Dominical fue mucho tiempo de planos hasta hasta Buenos Aires, y ganó Gregorio, creo. Correcto, correcto. Recuerdo que salieron tres ciclistas, de Carlos, de Adrián, y creo que Pablo, de verdad, recorronaron el cerro, y luego, se pasó por un acelerón, de ahí, casi 60 kilómetros, hasta Buenos Aires, eso, pero muchos ciclistas llegaron, perdón. Pero este año, terminando la etapa de Pérez, pero va a ser muy diferente, ¿no? El tiempo que se marca la cumbre, creo que, con un descenso mucho más corto, y va a marcar diferencias. También este año se va a volver a subir Cambronero, porque hace muchos años no se subía, y creo que eso va a marcar diferencias. La etapa de Pérez, pero no es más o menos la misma, la plana allá en Guap, es la misma del año pasado, que siempre marca diferencias, y la correscalada, que prácticamente llega hasta el volcán de Paz, que está bien dura, creo que más dura que la del año pasado. Así que, pues, diciembre, sin esperar qué pasa, creo que va a haber frío, o del calor, y creo que también ese estudiante no tiene que preocuparse para que San José Pérez no esté, porque es un excelente entrenamiento a Paco Pérez, y al final, las ventas se han decidido más en última etapa, o sea, San Vicente, San José, que en cualquier otro. Así que, la cuestión de ahí está, pero no, olvidaba la etapa de Páfiles, Cartago, que ha marcado grandes diferencias, ha marcado grandes diferencias, volver a Limón, que ya el año pasado fuimos, en fin. Lástima sacarlos, pero bueno, una vuelta con Páfiles. Bueno, agradecer aquí, Monumental, y por supuesto, hacer éxitos, y hay que reconocerle al César, como lo hizo Don Herrero, lo digo con ustedes, han invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos años, en esto, para que muchachos de estos puedan crecer, y darse a conocer en el país, gracias a su equipo. Gracias a Dios, esperamos poder seguir con el apoyo de empresas como el BCR, y muchas otras que nos han apoyado en el pasado, pues, que podamos seguir con este equipo, y antes del tiempo se postura. Estamos en el Ciclón 95, este era el mero mero del equipo del BCR, pizajando Jolene y Gutiérrez, y ustedes lo han visto muchas veces con nosotros en el Ciclón 95, hoy, le tocó el turno al equipo del BCR, lesionó el esfuerzo a los muchachos, y veremos qué pasa en esta carretera. Al final, los días dictarán sentencia de quién es sí y quién no en esta vuelta. Con la pausa, con Hugo Casado Fernández en la cámara, vamos a la pausa, estamos en el Ciclón 935.